¿De las demás personas, quiénes son? El día de hoy no, no sé. O sea, yo estoy aquí, pero no sé quién más haya estado. ¿En algún momento le, usted fue citado al Ministerio Público en algún momento para hablar sobre lo, o por lo menos que usted en algún momento considerara que iba a llegar hasta esas instancias? En un momento determinado yo me puse a disposición de las autoridades para aclarar cualquier extremo. Y es lo que me extraña, porque vengo en el resto de disposición de las autoridades, hasta ahí, ¿verdad? ¿Hasta el momento usted tiene defensa técnica? ¿Ha contratado a algún abogado? Sí, gracias a Dios. ¿Y qué le ha dicho hasta el momento su defensa? Estoy por hablar con ellos en un momento determinado. ¿El día viene para acá? Supongo que sí. ¿Se indica de que familiares suyos también están involucrados? No, nada que ver, esas son las familias grandes. Que la única persona que había comido es mi mamá de 87 años, una anciana así, que ya con problemas de salud y eso. Eso sí es una agarración afirmar, o sea, no fue parte suya. Lo aclaró, pero quien no haya dicho, si no sé qué tiene en la cabeza. Eso sí es un crítico, o sea, en mi familia nadie, también tiene nada que ver con nada. Y que por ser trabajadores de la Contraloría General de Cuentas, los aperciba para que se...